Y ya durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inscribible Que nunca sortié las trampas del amor Traje la voz de música ligera Nada nos quita, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar que no sea secreto ¡Vamos Perú! No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Vamos! 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 Gracias.